Tienen razón para no ser contentos, es una vida de construir un patrimonio, pero se les dejó claro que vamos a seguir ofreciendo propuestas, incluso ampliando las propuestas, pero que en el momento en que se presente el documento para expropiar, van a tener solamente plazo el día en que se elimine la expropiación, que es una decisión tomada, salvaguardar sus vidas y que para eso se tiene que expropiar esa parte. En el otro tema de Lomas del Rubí, tuvimos una reunión de trabajo ayer con la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado y con la Secretaría de Desarrollo Urbano Nacional, la Sedatu, y el municipio también para ver el cronograma de avance de la solución que planteamos a un lado de Verona para la gente de Lomas del Rubí. Se avanzó muy claramente, ya tenemos un cronograma para que antes de que termine este año tenga la gente ya sus casas. Ya sabemos cuándo va a empezar el terraceo, cuándo va a seguir las redes de distribución de servicios, el pavimento y la construcción de las casas. Entonces tienen que estar tranquilos las personas de la Lomas del Rubí, se les va a cumplir lo que desde mucho tiempo antes se comprometió. ¿Y por lo pronto se les está dando su...? Se les está dando su apoyo económico. Hay algunos que no han querido recibirlo, pero se les está dando el apoyo económico. ¿Y por qué? ¿Por qué no lo han querido recibir? Porque no quieren tener la obligatoriedad de abandonar sus casas, se les está insistiendo que tienen que salir de ahí. Hay 30 personas que no han querido recibir para no comprometerse abandonar hasta que se les construya la casa. ¿Está bien? Es opcional, ¿verdad? Sí, ojalá y no... Y por otro lado, entre los temas de seguridad, pues muy contentos porque otra vez se redujo los homicidios. En la semana tuvimos 3, 3, 5, 5 y ahora 3, 3 homicidios en comparación de los dobles dígitos que estamos teniendo todos los días hasta 20. La coordinación está funcionando. Por otro lado, también se tocó el tema del robo de agua. El robo de agua que ha sido tan descarado, pero no nada más se suscribe este robo a algunas industrias que no... Tenemos más de 700 empresas, fíjense el número, 700 empresas en Tijuana que no pagan agua. O sea, cero. Empresas funcionando. Eso es increíble porque a la viejita de la esquina, a ella no se le perdona el agua. Pero a ellos sí. Pero como si no fuera suficiente. El exgobernador, Kiko Vega, no paga un centavo de agua. En cinco años no ha pagado agua. Aquí está la firma del señor. Ni modo que no diga que no es de él. Donde se ha comprobado que sus desarrollos, ninguno de sus desarrollos paga agua por los cinco años. Entonces, si tenemos un gobernador así, ¿verdad? Que pone ese ejemplo. Pues entonces, ¿cómo le vamos a exigir al pueblo cuando ahí es donde empieza el bandidaje? Entonces, luego se enojan porque les digo que parecen puercos. Eso es una injusticia que se haya hecho a la sociedad de un hombre que juró respetar la ley. Y si no, que el pueblo se lo reclame. Y ahora se lo va a reclamar. Ahora, esto se judicializa, doctor. Es un grave. Es un gravísimo porque es el gobernador del estado. Sus casas, sus desarrollos no pagan agua. Esta es una nota nacional. Sí. O sea, es el colmo. O sea, ¿cómo no te vas a molestar? Yo como ciudadano, olvídense que como gobernador, como ciudadano, molestarme. ¿Cómo no me voy a molestar cuando vamos a las colonias más marginadas y la gente no tiene con qué pagar el agua 300 pesos si se la cortan? Eso es lo que te hace que te hierva la sangre, ¿me entiendes? Y por eso, ni una pulgada de oportunidad, Kiko, de que no pague por esto. Lo va, dentro de todas las demás denuncias, se le van a acumular también estas. El abuso de autoridad y la falta de moral que tuvo para conducir nuestro negocio, que a mí sí me vio nacer. A él no. A mí sí me vio nacer y ha acabado con el tejido social. Y eso es lo que se le tiene en estas mesas. Y aquí no hay vacas sagradas. El señor no ha pagado, y tengo todas las evidencias, no ha pagado agua en cinco años. Casualmente, desde que fue gobernador. Incluyendo su casa, la de la millonada. Tampoco. Tampoco. Con todo y de alberca. Y fuentes de agua y jardines colgantes, ¿no? Ya les quisiera Babilonia, ¿no? Pero ahí está. ¿Con qué calidad moral? El PAN ahora critica. Nuestro gobierno haciendo escarnio de que en los 100 años subimos los impuestos. En 100 años no se había hecho y en 100 días Babilonia lo hizo. Pues por eso, porque por años. No pagaban ni siquiera el agua. Todo el peso de la ley a esos bandidos. Pues es importante que sepa la gente que muy pronto entonces se va a volver a atorrar el marrano. Sí, va a volver a llorar el marrano, ¿verdad? Porque se le va a aplicar la ley. A él y a todos los panistas bandidos. Paz y amor al resto del pueblo.